Te digo, ya fuera bromas con lo del no árbol, con la canción del otoño, la verdad que mira la Puerta del Sol y te la he enseñado bastante todos estos días, la verdad es que luce bonita, luce bonita y ya que es un entorno peatonalizado, claro, ahora el decir, pues, que la plaza tenga un árbol de tal envergadura, pues claro, resulta cuanto menos que interesante, resulta un muy buen punto de encuentro para madrileños y no madrileños y la Puerta del Sol, quieras o no, queramos o no, haga un calor insaciable o un frío insaciable, en cualquier caso, aunque sea tan solo un árbol efímero y la verdad que estar en la Plaza, en la Puerta del Sol, sigue sorprendiendo pero Madrid, a ver, y si nos deja el gnomo que me estoy acordando y te lo voy a compartir, que carayos, te voy a compartir una de las canciones más, quizás más desconocidas del Duque Blanco, que hace, aún así, lo que te digo, Madrid sigue teniendo muchas cosas que ver ya son sitios que conocemos, pero aún así, quiero que me acompañes, te hace pues venga, on samba yendo